Yo creo que cualquier evento cultural en nuestra ciudad es importante. Difundir la cultura universal, el folclore, las artes escénicas, el cine, la música, engrandece una ciudad. Yo creo que eso es, por supuesto, tiene una claridad muy grande para nuestra federación. Y está claro que engrandece una ciudad y mejora a sus gentes, las hace mejores. Yo creo que hay un riesgo que hay que evitarlo, que son lo que llamamos las tres M's. Manipulación, mercantilización y una superficialidad excesiva en muchos de esos eventos. No podemos convertir nuestra ciudad en una sala de espectáculos. Por lo tanto, hay que garantizar también que la cultura se distribuya por todos los barrios de nuestra ciudad y no solo en lo que llamamos el Bilbao Escaparate. Hay que garantizar unos elementos para que los eventos culturales tengan un éxito. En primer lugar, creo que hay que garantizar la participación ciudadana a través de los representantes sociales, de los agentes culturales más representativos de la ciudadanía. Yo estoy seguro que garantizar esa participación ciudadana antes de poner en marcha los eventos va a garantizar con toda seguridad un éxito. Porque nuestra ciudad no debe de estar en manos de la masificación y el turismo desbocado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!